La distancia es milla, mil seiscientos metros. Y NH Televisión para todos los centros hípicos a nivel nacional. Atentos allí, luego vendrá el fascinante juego del cinco y seis. El gran cinco y seis. Preparen allí sus combinaciones. Se dio la partida en el clásico Eduardo Larrazábal Eduardo de la temporada del dos mil quince. Por la parte central, Caltanizeta viene con Gema a la lucha por el primer lugar. Y también se incorpora Pitupitú por la parte más externa. Camilaceta se acomoda en el cuarto lugar. Y Macadamia cierra a diez cuerpos ahora en este momento. Pitupitú por la parte de afuera tiende a dominar la prueba con Gema en el segundo. Y Caltanizeta en el tercero. Camilaceta corre en el cuarto lugar. Y está Macadamia a diez cuerpos aproximados en plena recta opuesta. Pitupitú mandando presión a Gema por la parte interior. Y por la parte de afuera, Caltanizeta que está a cuerpo y medio de la puntera. A cinco cuerpos. Camilaceta ocho ahora. Está quedándose la yegua Macadamia. Siempre en punta. La yegua Pitupitú. Pitupitú en la delantera. Gema por dentro. Insiste Caltanizeta ahora desde el tercero. Camilaceta corre en el cuarto. Macadamia anda en el quinto lugar. Presionando Gema contra la puntera. Pitupitú. Pitupitú se defiende por la parte de afuera. Se vienen en cabeza a cabeza. Cuando se aproximan ya a la última curva. Pitupitú de nuevo tratando de tomar la punta por la parte exterior. Gema por dentro. Corre en el segundo. Caltanizeta en el tercero. Camilaceta corre en el cuarto. Y en el quinto Macadamia. Faltan trescientos metros para la llegada. Pitupitú intenta venirse de punta a punta. Insiste Gema por la parte interior. Pero Pitupitú saca dos cuerpos. Viene hacia la baranda. Ahora insiste Gema. Pero por la parte exterior está dominándoles la carrera. Pitupitú. Cien para la raya. Les gana Pitupitú con Jaramillo. Les ganó el clásico Eduardo. La arrasaba el Eduardo. Dos cuerpos sobre Gema. A cinco cuerpos llega Caltanizeta. Seis Macadamia. Y a nueve cuerpos Camilaceta en el último lugar. Caltanizeta en el último lugar.